Piden no ser reubicados. Pacientes del Centro de Salud Mental de La Victoria le solicitan al alcalde del distrito, George Forsyth, no desalojarlos del lugar donde actualmente reciben atención. Esto después que se diera a conocer que se construirá un estacionamiento subterráneo, proyecto concesionado a la empresa Los Portales, cuya edificación se iniciará a fines del 2019. Lamentablemente para estos pacientes, este estacionamiento será construido debajo del terreno en el que se encuentra este centro de salud. Según Zulema Torres, vocera de los pacientes de este establecimiento, su lugar de destino sería el Cerro San Cosme. Pero nosotros tenemos en el conocimiento que nos van a trasladar al Cerro San Cosme. Hay muchos usuarios que no quieren ir porque es un poco peligroso el lugar, porque muchos pacientes y usuarios ya no irían a otro lugar. Este es un lugar céntrico, cómodo para nosotros y por eso pedimos, solicitamos al señor alcalde que no nos mueva de este lugar. El Ministerio de Salud, en alianza con el municipio de La Victoria, inauguró este centro de salud mental hace menos de un año. En este lugar se atienen aproximadamente 1.060 pacientes, entre ellos adultos mayores, personas con adicciones y niños con habilidades especiales. En el espacio donde se plantea construir este estacionamiento, existen también cuatro canchas deportivas, una sede del PRONOEI y el Parque Indoamérica. Mucho más importantes son los derechos de la persona humana, acá estamos salud, educación y deporte, o sea, no se pueden vulnerar nuestros derechos. Esta defensa civil nos apoya porque esta es una zona de evacuación para los mismos comerciantes de Gamarra. Es la única vía libre que tenemos aquí y atropellarían nuestros derechos de salud. Por el estacionamiento, por lucro de dinero, pero acá lo más importante es cómo estamos en la sociedad, porque hay fumones, hay rateros, hay enfermedades, digamos, de diferentes casos que hay. Lo más importante es estar con la salud mental más tranquila, porque yo también soy una persona psiquiátrica y que viene a atenderse. Hasta el momento, la Municipalidad de La Victoria no se ha pronunciado al respecto. Hay que trabajar más, hay que conocer más a las necesidades del vecino victoriano. Hay que ver la realidad de nuestros vecinos victorianos, que hay muchas necesidades aquí en la seguridad. Y acá nosotros nos sentimos seguros, no en otro lugar.